Sumando a la transmisión, nos encontramos en la zona norte de nuestro municipio, precisamente a las espaldas de lo que es YPFB. En la continuación de lo que es la avenida Aéreas del Chaco y adyacentes, se ha logrado intervenir un lenocinio clandestino, el mismo dando cumplimiento al decreto municipal 114 quebrado 2019. Se está procediendo con el retiro de todas estas personas. Vamos a ir ingresando a este lugar. Se está retirando la totalidad de las personas de este negocio que estaba trabajando a esta hora de la noche. Nuevamente, a todas las personas que se están sumando a la transmisión, nos encontramos en la zona norte de nuestro municipio, precisamente a las espaldas de YPFB. Se ha logrado intervenir un lenocinio clandestino, el mismo que se está retirando a todas las personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en este sector de nuestro municipio. Ahora sí, vamos a ir ingresando a las instalaciones de esta actividad económica clandestina. Se está procediendo con el retiro de las señoritas que trabajaban en este sector. Vamos a ir recorriendo también un poco más de lo que era esta actividad clandestina que se desarrollaba en la zona norte de nuestro municipio. Estos son los cuartos donde se consumía bebidas alcohólicas. Aquí ya también hay bastante cantidad de cerveza que se estaba consumiendo a esta hora de la noche. plenocinio clandestino que está siendo clausurado conforme al decreto municipal 114 quebrado 2019. Sí, en principio, muy buenas noches. Es evidente, gracias al trabajo sacrificado que está realizando el grupo operativo de la unidad de defensa del consumidor, se ha logrado intervenir esta actividad clandestina, en este caso un local denominado casa de citas, tomando en cuenta que no es la primera vez que se interviene y por lo cual, de acuerdo al decreto municipal 114 quebrado 2019 por incidencia, corresponde lo que es el comiso de todo el mobiliario que era utilizado en esta actividad. En este momento se va a realizar ese tracto administrativo municipal, cumpliendo con todas las formalidades de leyes y se va a proceder al comiso y depositar, en este caso, los depósitos que tiene la unidad de defensa del consumidor. Su oficial, el personal de la unidad de defensa del consumidor, se va a replegar hasta altas horas de la noche este día lunes, pasando el día martes. También recordar a la ciudadanía en qué consiste lo que es el decreto municipal 114 quebrado 2019, correspondiente a los días lunes, su oficial. Sí, en principio hacer conocer a la sociedad orureña, al pueblo, en este caso de Oruro, de que el decreto municipal 114 quebrado 2019, en su reglamentación expresa lo siguiente, que hay restricción de actividades, en este caso nocturnas, en este caso locales nocturnos, como ser discotecas, barquintas, lenocinios, ellos no pueden atender por ninguna circunstancia los días lunes, por lo cual el personal se encontraba cumpliendo servicio en el sector de la zona norte, en este caso en el sector de los lenocinios, y hemos recibido la denuncia, en este caso, de los vecinos que presumiblemente estuviera atendiendo esta actividad, en este caso clandestina, puertas cerradas. Y gracias al trabajo de la unidad de defensa del consumidor, al grupo operativo han logrado intervenir, y en este momento vamos a realizar todo el trato administrativo de acuerdo a la normativa municipal vigente. Gracias por ver el video.